¡Suscríbete al canal! De todas formas, todavía no sabemos 100% que Edie matará a Elsa, o sea que están las cosas ahí un poquito en el aire sobre la muerte de Elsa. Y bueno, pues por fin, en el final del capítulo anterior, subimos a esta guardilla que no habíamos podido... Yo creo que es la única sala de la casa a la que no habíamos podido acceder aún. Bueno, hay otras habitaciones, es verdad, hay otras habitaciones que tampoco, creo que son dos. O sea que... Sí, 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 pero bueno, esta era una de ellas que me daba mucha curiosidad, mucha intriga. Y hemos subido aquí, tenemos al primo Edie delante que parece que está jugando con un par de muñecos, haciendo que uno es él y el otro es Elsa. O sea, yo creo que se le ha ido un poco la olla, así que nada, vamos a ver. Antes de hablar con él... Trozo de fotos, ¿no? Sí. Vamos a buscar un poquito de información... O sea, de información, no, perdón, de... No sé, si vemos alguna cosilla, como los trozos de fotos... No, no, no veo nada más. No. La verdad es que sí que daba muy mal rollo, ¿eh? Profondo Rosso. Ah, has observado los juguetes de Edie. Oh, mira, pues guay, guay. Vamos a hablar con él. ¿Has señalado para la marca de la cruz? Sí. La ha matado. ¿Has quedado con el crucifijo? Supongo que era Edward el hombre. Buah, estoy flipando. O sea, que... Edie mató a... O sea, Edie, perdón. Edward mató a Rose. Con el crucifijo. Vaya tela. Y, escúchame. Si Edie lo sabes, ¿por qué Edie también puede tener visiones como... Como nuestro protagonista, como David? Eso es curioso. Eh... ¿Qué tenemos que hacer ahora, entonces? Porque se le ha ido... O sea, nos ha contado eso. Hemos visto la visión. Se le ha ido la olla. ¿Saminar? Vale. Oye. A ver, por este lado. No. ¿Qué do you think you're doing? que curioso todo está intrigante aquí vamos a gatas como mola sube un poco más y acabamos de entrar en el pasadizo sabéis que se ve ahí que es bastante largo como un pasillo uy 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 espérate que se me mata pero jope o sea que ya no podemos volver por aquí porque si se ha venido el techo abajo tendremos que a donde vayamos tendremos que buscar otra salida el di margarine no quiero ni nada es bien querido ¿crees que te dijo que el hijo de chávez David ha llegado? es como balsam como su padre no es bueno de este lugar el pobre angustis nunca se recuperará de la luz de John un hombre malo por favor no quiero no me gusta esto ¡Eh, pobrecilla, mirale las uñas! Yo pensaba que la había matado, pero no, se ve que la dejó inconsciente. La dejó inconsciente y la tiene ahí, atada. Y descuidada, pobrecilla, pobre mujer. No, pero tradúceme. Objetivos actualizados, pobre mujer, me da mucha lástima. Investiga la muerte de Elsa, descubre más acerca de la mujer ahogada en la visión, descubre que hacía Elsa en el ático. Pobre mujer. ¡Menuda pieza de hijo tenía! He conocido. Edward lo golpeó con ella. Lo usó para romper a la pobre mujer. ¡Oh, Dios mío! Y lo dejó ahí para recordarla todos los días. ¡Lo despegaste! ¿Estás seguro? ¡Hazlo! Yo creo que hasta habría sido mejor que la matara para... O sea, en vez de vivir así, encerrada, atada, sin tener libertad ni nada, yo creo que habría sido mejor que la matara. Esto es una tortura para la pobre señora. Encima le deja eso ahí para que lo vea. ¡Ay, pobrecilla! ¡Qué lástima, de verdad! No se merece eso. Vale, a lo mejor se ha dormido. Vamos a mirar por aquí. A ver, por ahí volvemos. Y con romper. A ver. Ah, las cadenas, ¿no? Vamos a romper las cadenas con lo que le da miedo. Es irónico. Vamos, vamos. Libera a la pobre mujer. Ah, no. No le ha roto las cadenas, ¿no? Le ha roto la cruz, simplemente. Vale. Vale. Parece que estemos haciendo aquí la ouija o algo. ¿Quién hizo esto a ti? Edwin. Estaba mal. Me desobedeí. ¿Desobedeí? ¿Cómo me desobedeí? Cecilia. Cecilia. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. La maldición La verdad es que sí La verdad es que sí Qué mal nacido era nuestro abuelo Edward, de verdad Ya no hay nada más que investigar por aquí, ¿no? Creo que tenemos que tener palabras con su señorita Ah, vale, vale, creía que teníamos que volver a hablar con Rosemary Y digo, no sé si la pobre mujer no creo que nos pueda contar mucho más, es que le cuesta hablar Y también en la situación que está, es que no la cuidan bien Y si la mujer quiere permanecer ahí, ¿por qué se siente segura? ¿Por qué no le quitan las cadenas al menos? Que se pueda mover con libertad Qué mala bicha eres ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo estás continuando a cursear a Edward, incluso si se arru inputsca a lashop mentorship tiene una carga sucia Siempre lo haré No, no te permitiré ¿To qué? Para hablar la verdad Para decir que Edward Él nunca le tocó a suerte Viste aquí Y tú No, tú Tú eres el malo de aquí Tú sabes más de lo que lo estás diciendo Muy bien dicho. Madre mía, todo esto se está saliendo de madre. Porque ahora a Eddie, aparte de que se le había ido un poco la olla ya, parece que se le ha ido por completo porque ha secuestrado a Andrew, que creo que era el abogado. Bueno, vamos a ver qué sucede. Y me ha encantado David en este trozo de capítulo, ahí ya diciéndole las cosas claras a Lady Margaret. Que igual al final todo tiene una explicación o algo, ¿sabéis? Y no es tan mala, no lo sé, de momento. Pero con lo que ya hemos visto, para mí es una mala bicha. Y Edward, bueno, peor aún. Lo que pasa es que Edward como está muerto, pues... No podemos decírselo. ¡Eh, los subtítulos! Sí, pero tú eres más desconocida para él. Aunque bueno, a nosotros no nos conocía hasta hace poco. Vale, vale, no es buena idea ir para ella. ¡Eh, eh! Vale. Ay, ¿por qué no camina por ahí? Bajar. Hay como unas escaleras, ¿no? Ah, no, vale, no son... Me había parecido ver como unas escaleras guay, esta zona. Madre mía, ¿cómo te la juegas, David? Porque a saber cuánto tiempo lleva eso ahí, ¿sabes? ¿Bajar? Bajar. Pero me mola. ¿Cómo ha cambiado? No, sandraí, ¿qué? Vale, esto con cuidado. No, anda al sol. Yo no tengo que moverlo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que es un principiante aún. A Nate no le habría pasado esto. Vale, vamos, vamos. Ay, hay unas escaleras ahí. Ay, te la está jugando mucho. Ha hecho un cambio. ¿Coger? Ojo te ha añadido. A ver. Vale. Ah, mira esto. A ver si con el hueso. Sí, parece ser que sí. Ola, la ha pegado un bocado. Nos está ayudando la visión de niño de nuestro padre. ¿Qué haces? Capítulo 3 completado Ha dado esto un giro Que te cagas O sea Las visiones de nuestro padre de niño O sea, puede ayudarnos Y encima de nosotros Hemos desarrollado o hemos despertado Un poder Perish the thought, sir I'm merely pointing out the folly The black mirror The mirror I think it's some kind of dark force An ancient evil Summoned by the druids And they lost control over it I believe they never had control Eddie, John, Edward John es nuestro padre Me da mucha curiosidad Porque parece que nos está Está tratando de ayudarnos Vamos a preguntarle por John ¿Os acordáis que en el primer capítulo Cuando empezamos la historia Vimos que John, el padre de David David no quería Que su hijo sufriera esa maldición Por eso se sacrificó E hizo lo que hizo Pensando que así rompería la maldición Pero está claro que no fue así Y a lo mejor Debido a eso Como su alma se ha quedado atrapada Está intentando ayudarnos O protegernos Vale, vamos a preguntarle ¿Qué? Por Edward Por Edward Edward no importa lo que hiciera. Esto... Esto es la caja de Edward. Y Margaret no era tan segura en nosotros despedirnos. Así que deberíamos despedirnos. De verdad. Tengo que ir a ver a Eddie. ¿Te das cuenta de que estamos en una zona donde no nos dejaban cotillear antes? Oh, bien, cotillemos. Probablemente estaría dormido en la tarde. La primera vez que lo conocí era en la muerte de la noche. Así que quién sabe. Puede ser suerte. La verdad es que sí. Esa minar... Oh, nightmare. Vale, por ahí nada. Por ahí tampoco. Sé que practicaba con... Con los cervatillos. Vale, pues parece que no podemos examinar nada más aquí. Y por cierto, ahora... Vale, parecía como una ráfaga de algo. Aunque se escucha mucho viento. Al cambiar de capítulo, hemos desbloqueado una página del diario. Así que vamos a leerla. Mis dudas sobre la doctora Farber eran infundadas. Ha demostrado ser una gran aliada. Y aliados es justo lo que necesito ahora. Hemos conseguido evitar que Eddie mate a Andrew en el último momento. Parece que la locura está en la sangre de esta familia. Incluso Lady Margaret está infectada. Y por eso tiene a la pobre madre de Edward, mi bisabuela Rosemary, encerrada como si fuera un animal. Creo que se opuso a su hijo Edward y que ante tal desafío, este último la alisió y la aprisionó en su propia casa. En cuanto a esta... Solo puedo llamarlas visiones. Que he estado sufriendo. Incluso antes del arrebato que me atravesó cuando nos enfrentamos a Eddie sabía que eran reales. Sin el menor atisbo de duda. Estas pobres e irritadas apariciones son las víctimas desesperadas de la maldición de los Gordon. Una desgracia que ha atormentado a mi familia durante siglos. Me siento como si estuviese tras los pasos que dio mi padre John antes que yo. Un camino que me lleva al origen de todas nuestras desgracias. Black Mirror. ¿Y los objetivos? Bueno, tenemos que cerrar. Explora el pabellón antiguo. Vale. Trozo de foto, sí. Ey, espera por aquí. Que se ha atascado con la mesa. Que se ha atascado con ella. ¿Qué? ! ¡Una familia! Si. ¡Maldito! Bien. ¿Cuál es de los horrores que nos���an para alucinándote? No. No. Ya está No, eso no Es que, no sé, como los hemos examinado Me parece raro que me deje examinar Mirad las fotos Veis que ya no me sale lo de examinar Pero esto sí que sigue saliendo, no sé Vale, no se puede más pared No, no, no sé por qué No se quita lo de examinar Espera, aquí Trozo, vale, trozo de foto Bueno Y ahí abajo Objeto añadido, vale, ahora lo miramos O sea, llave Falta algo Vale, y aquí Vale, es que no sé Vale, a ver Habíamos añadido un objeto nuevo Aparte de la llave maestra Vale, vale, vale Entonces sí Veis, os lo dije Que justo parecía Que faltaba un trozo Parece todavía incompleta, ha dicho No, espérate, no gires No gires Vamos a mirar Ahí, ahí Vale, y ahora Vamos al inventario La llave, la llave A ver La llave me imagino Que habrá que poner Así, así, así Me imagino que será así, ¿no? Vale, entonces Creo que esto es para allá ¿Puede ser así? Sí, yo creo que es así Vamos a intentar No, esto no Usar la llave Vale, perfecto Voy a coger el papel En este lugar Cecilia Gordon Buah O sea que Yo pensaba que había sido Edward Quien había Como obligado a Cecilia Que se Ahogara Se lanzara y se ahogara Pero quizá Edward fue a salvarla No sé No sé Vamos a leer esta nota A ver Oye ¿Puede ser así? ¿Puede ser así? The ramblings Of a lunatic He talks of a place Of great power In an abandoned village And mention Of where it is? No such luck Vale, vaya forma de referirse a su madre, ¿eh? Sí. Explore el pabellón antiguo, encuentre el pueblo abandonado. Debe faltarme algo porque aún no se ha marcado... No, por ahí no podemos ir. No se ha marcado como registrado todo el pabellón. Tenemos que estar dejando algo. Por aquí... Eh, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Vale, vale. No, vale. Esto es lo mismo que nos ha dicho antes. Entonces... No, no se me ha actualizado el objetivo, no. Todavía tenemos que encontrar algo más. Vale. Ey. No, ahora ya no sale nada por aquí. Pues no sé. Eh... Vamos a ver... Nada, nada... Es que esto sale lo mismo de... ...de antes. Vale. Esto no sé por qué no nos dejaba cogerlo antes. Pero solo sale lo de objeto añadido, ¿no? Sí. Pues no sé, ¿eh? Ahora ha cambiado lo de la botella. ¿Echale la botella? Ah, un cóctel molotov. Bueno. ¿Quién sabe cuánto lejos van estos cazos? O cuánto vastos son los cazos debajo. El cazos puede haber sido construido encima de donde el mirro se mantiene. No parece que llegáramos más cerca de ahí, pero... Creo que deberíamos ir a mover, si aún quieres mirar más. Vale, entonces... Objetivos actualizados. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí ya... Hemos explorado el pabellón antiguo al cien por cien. Entonces, ahora tenemos que hablar... Encuentro al pueblo abandonado. Tenemos que hablar con Rosemary. Vale. Lo que pasa es que no sé yo si Rosemary estará para hablar. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está Eddy? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo está Eddy? 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 El maestro joven está en la cama. Nosotros hemos asegurado que está confortable, y no podemos hacer ningún problema. Me gustaría hablar con él, para ayudarnos a entender por qué ha hecho lo que ha hecho. La señora Margaret está con él en el momento. Yo creo que no está en un estado capaz de hablar. Espero que haya llegado pronto. Gracias, señor. Como yo. Oh, Rory, el jardín, mencionó que quería hablar con ti. Él está en la biblioteca. Gracias por dejarme saber. Vale. O sea que tenemos que hablar con Rory, porque quiere hablar con nosotros, él. Y tenemos que hablar con Rosemary. Entonces, lo que podemos hacer, ya que estamos en la planta baja, eso creo que iba a la cocina. Esto salíamos al hall. Podemos ir a la biblioteca, que está en esta planta, y luego subimos a la siguiente planta, y ahora ya vamos a la guardilla. La biblioteca. Espérate, espérate. Era la luz verde. Y hablamos con Rosemary. ¿De qué querrá hablar con nosotros Rory, el jardinero? Porque él no ha estado en este suceso, de lo que ha ocurrido con Eddie, con el abogado y tal. Creo que no veo nada. Ah, mira, si está aquí. Pueblo abandonado. Pueblo abandonado. Todos muertos. Los muertos. Los muertos por la noche. Nadie va más allá. Pero Edward lo hizo. Ay. ¿Perdición? ¿Cómo murió la ciudad? Fueron los druides. Los druides usando el mirro negro negro. Sí, 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 sí. Fueron lo que querían, trajeron los romanos. Sí, eso lo hicieron. Pero les costó. Les costó, queridos. Ya casi. ¿Puedes llevarnos a la ciudad? No, hijo. Mi vista no es lo que era. Y esas montañas no son seguras, con ningún mapa para ayudarte. Puedo llevarte a través del lago cuando puedes ir al camino. Eh... A lo mejor si... le enseñamos el mapa a... a Rosemary... puede indicarnos el camino. Todo eso. Eh... suponiendo que esté... que esté lúcida, en plan, para hablar con nosotros. Vale, estos son los libros. Esto ya lo leímos. No sé a dónde vamos por aquí. Pero bueno, con salir al pasillo... ¿Sería encontrar las escaleras? Sí, salimos al pasillo. Vale. Creo que por aquí puede ser... Vamos, vamos. Vamos. No, por aquí vamos a mi habitación. Vale, entonces por aquí... Vale, por aquí tenemos nuestro... Bueno, el despacho de nuestro padre. Creo que era por aquí. No, aquí en las habitaciones. Vale. Tenía que haber ido por el otro lado. Vamos, vamos. Ay... Es que se queda parado a veces. Como si se chocara con algo. A ver si podemos hablar... con Rosemary, porque... yo lo estoy dando por hecho, a lo mejor... A lo mejor no. Bueno, por lo menos está despierta. ¿Y esto? ¡Hala! No sé si os estáis dando cuenta que está haciendo un círculo. Como lo del Black Mirror. Vale, a ver. El péndulo. Oh, el péndulo. Vale, vale, vale. Objetivos actualizados. Vale, entonces si vamos a hablar ahora con Rory... Llega al pueblo abandonado. Guau, esto se va a poner súper interesante porque... Vamos a dejar la mansión. Que hasta ahora... Todos los capítulos que llevamos... Ah, vale, creía que... Vale. Para salir de aquí... Vale, ya está. Hasta ahora todos los capítulos que llevamos del juego han sido en la mansión. No nos hemos movido de esta zona. Bueno, hemos salido a la parte exterior, pero todo dentro de la mansión. Porque... La parte exterior... Creo que si vamos por aquí llegaremos antes. A las escaleras para bajar. Ahí, a ver. Pues eso que hasta ahora todo... Ah, es que... Se queda atascado. Todo ha ocurrido en esta mansión y alrededores. No nos hemos alejado de la zona. Entonces va a estar súper interesante y súper guay... Poder cambiar de escenario. Ir a otro lugar. Aquí. Es que... Por una de las puertas estas... Podríamos haber ido a la biblioteca y haber bajado por la escalera de caracol. Pero sinceramente no me acuerdo... Qué puerta nos llevaría a la biblioteca. Entonces como por aquí abajo sí que sé que la biblioteca es de donde sale la luz verde... Pues así vamos más directos. Y yo creo que... Ahora cuando hablemos con Rory... A menos que haya cinemática y tal... Pero si me deja... Controlar a Davy yo creo que iremos dejando ya el capítulo. El camino al pueblo. 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 Entonces ahora en el siguiente capítulo porque lo vamos a dejar ya aquí... Tendremos que ir a la cocina ¿no? Para salir al exterior. Y ir a la zona esa... Sabéis que... Había como dos caminos cuando salíamos de la cocina. Había un camino que llevaba... Al esto... Al jardincito ese. No me acuerdo como se llamaba. Que entramos en el capítulo anterior. Del anterior. Y se seguíamos recto. Nos llevaba a la crita, al cementerio y tal. Y luego había otro camino. Que bajaba. Y nos llevaba... Donde estaba la barca y todo eso. Así que tendremos que ir para allá me imagino. Y bueno pues lo dicho. Vamos a dejar el capítulo aquí. Me ha parecido uno de los mejores capítulos junto al de la muerte de Ailsa. Que también estuvo muy interesante. Porque hemos descubierto más cosas sobre la familia Gordon. Hemos visto la ida de olla total de... De Eddie. Lo de... Lo de... Donde se encuentra nuestra bisabuela Rosemary. Ahí encerrada. También hemos visto que las visiones pueden interactuar. No interactuar... De hablar con nosotros. Pero... Pueden ejercer una especie de fuerza. Que ha parado por ejemplo en esta ocasión. En este capítulo al primo Eddie. De que le hiciera daño a... A nuestra compañera. No me acuerdo como se llamaba. Ferber. Es que tiene un nombre muy extraño. Y que... Nuestro personaje... Lo más impactante de todo. Lo mejor para mí. Es que nuestro personaje... También tiene algún tipo de poder. Que ha desarrollado o ha despertado... Al estar investigando o al estar... Más en contacto con... Con la mansión. Cuando ha hecho así... Y ha hecho hacia... O sea... Ha salido como una ráfaga que ha echado hacia atrás al abogado. Para que no matara al primo Eddie. Va... Me ha parecido un capitulazo. Y nada... Espero que os haya gustado a vosotros también. Y nos vemos en el siguiente. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias!